Donde se produce la noticia, ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Partieron en tres pedazos la ENE, y dieron la administración en tres fideicomisos. Otorgaron un contrato oneroso de medición y de reducción de pérdidas, que más bien las aumentó. Arrestan al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en su residencia, Honduras. El expresidente de ese país Juan Orlando Hernández fue capturado este martes en su residencia en Tegucigalpa y trasladado supuestamente a rendir su primera declaración ante un juez natural que ordenó su detención, luego de que los Estados Unidos lo solicitara el pasado lunes, con fines de extradición, por narcotráfico entre otros delitos. Hernández quien gobernó a Honduras durante dos periodos consecutivos, 2014 al 2022, fue capturado bajo un figuroso dispositivo de seguridad que desde la noche de lunes rodeó su residencia en una zona exclusiva de la capital hondureña. La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Zavillón. Pasada las 2 de la madrugada horas locales, el exgobernante fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia y, de inmediato, la policía se le colocaron un chaleco antibalas. Luego fue subido a un vehículo blindado, de varios de una caravana, y llevado a una unidad de la Policía Nacional donde estaría rendiendo su primera declaración preliminar, como parte del proceso judicial sobre extradición. La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirmó este martes que Hernández participó en una conspiración violenta de tráfico de estupefacientes para recibir cargamentos de múltiples toneladas de sustancias prohibidas enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares. Según informe de la Embajada norteamericana la sustancia se movilizó por rutas aéreas y marítimas para transportarlas hacia el oeste de Honduras, hacia la frontera con Guatemala, y finalmente a los Estados Unidos, indicó la delegación diplomática en una extensa nota dirigida a la Cancillería Hondureña en Tegucigalpa, en la que confirmó la solicitud de captura de Hernández con fines de extradición hecha por Washington el pasado lunes. Así anda el mundo. Para mantenerte informado suscríbete a Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto.